Yo iba de paso por la ciudad de Córdoba y Susie de paso viniendo de los Estados Unidos. Año 1983, se cruzaron nuestros caminos y tenemos 40 y pico de años de casados. Ruth, de casualidad, si usted quiere llamarlo, pero no fue casualidad, fue al campo de Boz a cosechar. Allí se cruzaron los caminos y una historia de amor también comenzó. Yo estoy convencido, y quiero subrayar esto bien, que muchas veces para bien y otras veces que pareciera que es para mal, Dios cruza caminos. Sí, quizás usted me está diciendo, Pastor, yo crucé caminos con este hombre, con aquella mujer, y yo creía que era de Dios y finalmente no funcionó. Es muy probable que ese tiempo en que te cruzaste con esa persona, Dios te usó para darle una oportunidad que nunca jamás hubiese tenido. Y Dios sabía que tú ibas a poder soportar ese golpe. Dios cruza los caminos para bendecirlos de alguna manera. Y Dios cruza los caminos para que sus hijos también puedan llegar a bendecir a otros. De aquella unión de una moabita y de un judío, finalmente, fíjese en su linaje, estaría el Redentor del mundo gracias a ese cruce de caminos.